Esta Alma Mater otorgó 270 becas a nivel nacional en las 13 carreras que ofertan siendo Medicina General, una de las más demandadas por los bachilleres. Cuando yo decidí estudiar, pues dije que quería estudiar Medicina y Cirugía, pero pues no tenía la oportunidad en lo que fue una universidad. Entonces busqué varias oportunidades y di por cerrado y dije que mi año se había perdido. Sin embargo, pues a veces las cosas pasan por algo y un día a mi mamá le llegó un mensaje donde le decían que estaban dando becas. Los estudiantes recibieron becas totales y parciales por cinco años para culminar sus carreras profesionales. Ellos tienen un compromiso de continuar estudiando y de una de otras maneras también pues es aportar el desarrollo económico de nuestro país. Nuestros jóvenes han ingresado, son Medicina y Cirugía, Medicina Veterinaria, Farmacia, Enfermería, las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, así como la de Ciencias Jurídicas y Sociales. Esta universidad cuenta con dos sedes en Managua, además de Carazo y Esteli. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias. Tania Sirias. Tania Sirias.